Muy queridos hermanos, hermanas, como hemos dicho al inicio, esta palabra es un regalo de Dios, un don de Dios para todos nosotros, que viene acompañado del mayor y más excelente de los regalos que es propiamente la Eucaristía. Bueno, verdadero pan, verdadera bebida. Si recordamos los domingos anteriores, cuando el evangelista Marcos presentó la capacidad, es mejor decir, la posibilidad que Dios ha tenido, o el hecho real y verdadero de multiplicar los panes a un gentío hambriento, sediento, en un lugar despoblado, aparece entonces este gran tema, diríamos así, del pan que ha bajado del cielo. Algo fundamental para nosotros que es el alimento. El pan que llena nuestras mesas, el pan que nos da vida, el pan que nos da la posibilidad también de habitar en este mundo, de poder ir hacia adelante. Es un pan que da la fuerza. Luego que el evangelista Marcos había anunciado esto, entra el evangelista Juan en esta gran temática de Jesús, es el pan de vida. Son tres domingos ya que estamos reflexionando el evangelio de Juan. Son tres domingos en que este evangelista de a poco, pedagógicamente, nos está presentando esta hermosa y gran realidad. Hoy es el Señor que nos invita a la mesa. Hoy es el Señor que nos invita a comer. Hoy es el Señor que se hace un Dios providente. Así como de alguna manera en la primera lectura está invitando al pueblo de Dios a que vengan y coman, se sacien, que tengan un alimento que pueda perdurar, hoy el Señor también a nosotros nos invita a lo mismo. Hoy Jesús está en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy interesante la acotación que hace el evangelista Juan, al final del evangelio, del trozo del evangelio que hemos proclamado hoy. Pareciera un acento un poco poco particular o que sea muy secundario. Y en cambio, hermanos, creo que este hecho de señalar que Jesús está presente en la sinagoga, quiere decir, en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne, donde el pueblo de Dios escucha la palabra, donde el pueblo de Dios alaba a su Dios, reconoce la obra de Dios, el lugar donde está presente una asamblea y por tanto también se podía acudir al verdadero alimento o en busca de un verdadero alimento. Es Jesús que se presenta y enseña en esta sinagoga. les enseña a sus contemporáneos, les dice cuál es el verdadero pan bajado del cielo, cuál es el verdadero alimento. Yo soy el pan bajado del cielo, les dice. Muchos no comprenderán, algunos otros se escandalizarán y sin embargo aquellos que creen aceptan la invitación de Jesús de alimentarse de este verdadero pan. Mi pan o el pan que les da mi Padre es mi propia carne. La bebida que les da mi Padre es la bebida que salvará al mundo. Se refiere a su persona cuando se habla de carne y se habla de vino o de pan y de vino está presentando a toda la persona de Jesús. Él en su integridad se presenta, Él en su integridad se dona, Él en su integridad se hace presente en una mesa, se hace comida, se hace bebida. Esto es lo que debemos entender y no solo entender de este pan habrá que alimentarse. Este es el pan que realmente nos va a poder transportar a una vida eterna y nos da la fuerza para vivir también en este mundo. El mensaje por tanto hermanos míos es claro, aunque no siempre comprensible, aunque muchas veces nosotros mismos por nuestra experiencia puede ser que no llegamos, es un mensaje que nos sobrepasa, sin embargo es un mensaje que también llega a nuestra vida, a nuestra mesa. Es un Dios providente, es Jesús que trae esta vida y la trae eterna y la trae en una donación total, porque definitivamente el dueño de la vida es Dios, el dueño de nuestra existencia es Dios, es el que nos puede dar sentido a esta existencia, que puede iluminar nuestros pasos. Quien permanece en mí, permanece en esta vida, dice el Señor. Así como yo permanezco en el Padre, el que me come permanece en mí. Miren hermanos, que es fundamental esto para nosotros. Se hace verdadera bebida, verdadera comida. Lo que nos está indicando es que si permanecemos en Él, si nos alimentamos de Él, si conocemos profundamente a Él, tendremos también esta posibilidad no sólo de vivir en este mundo, sino hasta de caminar incluso en las dificultades de este mundo. Es un pan que viene para los desolados, es un pan que se da a los tristes, a los abatidos, a los desconsolados, a los que vivimos probablemente en tinieblas. Es el verdadero pan y la verdadera bebida para aquellos que a veces no siempre encontramos el amor o no encontramos la capacidad de reconciliarnos o de entendernos en nosotros mismos. Diríamos que este es el Cafarnaúm, esta es la sinagoga de Cafarnaúm, diríamos que esta la paz, la ciudad de la paz, es el lugar donde el Señor proclama esta gran palabra. Diríamos que hasta extender más es Bolivia que recibe esta palabra de Dios. Vengan a mí, vengan a esta mesa a compartir el verdadero pan, aquel que da la vida. Por tanto, hermanos míos, hermanas mías, les invito a que de verdad podamos conocer más y mejor al Señor, que podamos compartir aquella mesa, podamos comer su carne, beber su sangre, para que de verdad dé sentido a nuestra existencia, que nos capacite a no solamente estar alimentados, sino también nos capacite a vivir bien, bien en este mundo. Porque es cierto, como dice la segunda lectura, puede haber buena comida y es importante que nosotros procuremos buena comida, buen alimento. El Señor nos da buen alimento llénense del Espíritu de Dios, decía la lectura. Puede haber también un alimento malo que produce mal en el ser humano. No queremos de este pan, queremos el pan bajado del cielo. Es el Señor al que nosotros aceptamos, es el Señor al que queremos acercarnos, es del Señor que queremos llenarnos y permanezca en nuestra vida. Amén. El Señor es el Señor eterno en la vida. No queremos amén. No queremos Gracias por ver el video.